Yo, por ejemplo, que estáis hablando de que tú viviste un año con Ernesto, yo estuve en casa de Ernesto tres meses, pero no viviendo, que me quedé. Quiero decir, que había cerveza. Que te dijo quédate un rato más, paquero no te vayas, quédate un rato más y te quedaste. Una pista larga. De hecho, la casa de Ernesto te engulle, es como una película, esta de animación, que era una casa que tenía vida y tal y te engullía, pues es un poco así, ¿no? Yo creo, son leyendas que he oído. En nuestro sofá, en Cuenca pasaba eso también. Eso sí, del sofá no pasábamos, es verdad. Perdona, te he cortado. No, que además no hace falta que te guste. ¿Estabais en el sofá todo el día? No, te estamos cortando todo el rato a... Te estás cortando todo el rato a... Perdón. A JJ Vaquero. Que no hace falta que te guste la fiesta para disfrutar de la casa de Ernesto. Claro, tiene más cosas. Tiene muchísimas más cosas. Yo, por ejemplo, sí que voy por el tema de fiesta, ¿vale? Eso lo admito. Y es mi... Yo cuando voy, Ernesto a veces se pone a hablar de cine y yo me voy hacia atrás despacio y me voy a otra habitación. Y él empieza el encuadre y yo hago así y me voy yendo. Pero mi mujer, mi mujer no, mi mujer fue a casa de Ernesto a por mí. Vuelves a dirigirte a ella, ¿no? Sí, cariño, fue a casa a sacarme de allí. Fue, fue, fue. Fue con Jovic y con Raúl Arévalo. Me desaustió. Y dijo, abrió la puerta y dijo, ¿dónde está este cabrón? ¡Tú, pa! ¡Ay, va, qué tele! Y se quedó porque tiene una pantalla de tele, Ernesto. Ah, espera. Yo, ¿esa teoría me la contaste tú una noche o alguien me la ha contado? Yo creo que me la contaste tú, la de las teles. Y la he dicho, o sea, yo no la he llegado a hacer mía, lo reconozco, pero estoy a hacerla. Sí. Porque me acuerdo que dijo algo de, me lo invento, pero tengo una tele de 70 pulgadas en el salón. Ah, qué mal. Y en la habitación otra. Ya no se miden pulgadas, ya es en pies. Sí, no, las suyas, ¿no? Sí, sí, cuando pasa de tanto ya es en pies. O en dudos. Era porque yo le dije que me iba a comprar, que tenía una tele tal, grande en el salón y una más pequeña en la habitación. Y dice, no, yo te doy grande. Dice, porque si no, nunca vas a ir a la cama a ver la tele. Tú estás viendo una película, puta madre, en tele grande, y dices, la acabo en la cama, en la tele de mierda. No, entonces dices, si tienes dos cojonudas, dices, paso de lo mismo a lo mismo. Tiene todo sentido, Dani. Está muy bien jugado. Ya, pero yo prefiero pequeña en la habitación y grande en el salón, porque si no, nunca iría al salón a ver que se cuece por allí. Te quedaría en la habitación, que es horizontal. Sí, sí, pero es verdad que yo, la tele de la habitación, que es más pequeña, no la he encendido nunca. Ah. Puedo decir que nunca. Y me acordé del rastro. Es una gozada. Yo la del rastro es más pequeña que la otra. Mira que me lo dijiste hace tiempo y aún todavía no... ¿Sabes lo que hay que hacer? Ponerla en el techo. Ponte una en el techo. Claro. Eso lo he pensado. La pones en el techo, es que ya solo tienes que abrir los ojos y cerrarlo. La hostia, es verdad, tío. Eso está muy bien. Lo que pasa es que yo lo hice una vez y se me cayó, porque es que no sabía que había que fijar la techo. Eso es verdad. Tu sabes, pues... Sólo tienes que abrirlo. No, estoy listo. No, estoy listo.